No puedo, no puedo, no puedo, no puedo enterar Ante mi piel chinoso No me duele a tuya, no me duele a tuya No me duele a tuya, no me duele a tuya, no me duele a tuya No me duele a tuya, 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 no me duele a tuya ¡Apúente! 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 y 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 La juli nabu' Pulau paca Bacem kaso' Eiga Ako' Eta Mishe akko' Ako'n i bahó Oho'a hadisek Sucné pohé Oho'a hadisek ¡Gracias! 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 Vivo solo, no voy a ir Ayala, como solo, no voy a ir Ayala, como solo, no voy a ir Ayala, tuya la suya En mi suya, no voy a ir Ayala, tuya alo 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 Ayala alo cover-recognito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!